tienes el código psr 017 y también tu carro a veces las revoluciones bajan y suben este es un chevy colorado 2006 me parece motor 2.8 así que si tienes tú este tipo de problema voy a enseñarte una posible causa por lo cual está haciendo esto y por lo cual está apareciendo el código así que si quieres aprender quédate que yo te enseño antes de pasar a remover la pieza y hacer unas pruebas quiero explicarte de una forma muy sencilla cómo trabaja esta pieza cada fabricante de automóviles tiene un nombre diferente para esta pieza según el fabricante del carro del vehículo esta pieza puede tener varios nombres por ejemplo la más común es bbt válvula variable de tiempo la otra se le conoce también como selenoide de giro de aceite del árbol de controla el flujo de aceite ahora para este tipo de carro para este fabricante se le conoce más como selenoide de giro de aceite de árbol de levas en inglés cancha position selenoide ahora te voy a explicar por medio de un dibujo cómo trabaja esta pieza aquí tenemos el aceite y acá adentro está la bomba de aceite aquí hay orificios igual distribuyen el aceite al motor pero vamos a enfocar a la válvula bbt aquí está la válvula bbt ahora la computadora le va indicando a la válvula cuando tiene que abrir y cerrar por así decirlo para que esta válvula deje pasar a presión el aceite y llegue al árbol de levas supongamos que estas son las válvulas y al momento de que la válvula se abre deja pasar la presión del aceite y mueve el árbol de levas al mover al moverse el árbol de levas se abren y se cierran las válvulas conforme la computadora le va indicando a la válvula causas por lo que se daña esta pieza aceite viejo y sucio que no se cambia a tiempo esto puede ensuciar por adentro con suciedad y esto impida que la pieza adentro se mueva fácilmente ahora bajo nivel de aceite también esto puede causar que no funcione la pieza porque acuérdate que esta pieza deja pasar a presión el aceite y si no hay suficiente aceite la presión no es la adecuada ahora otra vez por el uso por el uso también puede puede dañarse ahora las pruebas las pruebas es más adelante lo voy a hacer con el con el nuevo explicándote bien pero aquí las puntas vamos a poner el multímetro en la opción de ohms y checar la resistencia cada pieza de diferente te va a dar diferente número ahora también hay que asegurarnos de que no haya contacto por ejemplo aquí podemos checar el igual con ohms una punta y tocar acá afuera no tiene que haber continuidad si hay continuidad la pieza está mal después le damos poder poder con la batería 12 voltios y la pieza de adentro tiene que que moverse ahora esta pieza con la nueva me dieron los mismos resultados lo único te vuelvo a repetir es de que en este carro el aceite estaba viejo y no se cambiaba a tiempo y el dueño también me dijo que que tenía bajo el aceite ahora posiblemente hay basura adentro y impida que la pieza adentro se mueva con libertad cuando yo hice este este esta prueba dándole poder si sentía como que la pieza adentro no se movía libremente cuando lo hice con la nueva sentí que tenía como más poder más se abría o se movía la pieza con más fuerza ahora no sé si se vaya a alcanzar a ver esto o no pero aquí tiene como un un filtro una pequeña telita de filtro en este también tiene pero ya en esta ya no tiene eso fue también algo que me mostró que esta pieza ya estaba ya estaba en las últimas bueno ya está ya no sirve esta pieza así que una vez más revisa tu pieza aquí tiene tener una telita como filtro y aquí ya no ya no había ahora una vez más este es de un chevy colorado 2006 motor 2.8 con el código p 0017 la mejor puede funcionar también para el gmc para el canyon pero si no estoy completamente seguro así que ahora vamos a instalar la pieza nueva rápidamente vamos a aprobar el nuevo voy a poner el multímetro en continuidad en homes y sin y sin y lo que vamos a hacer es checar la conexión y me están dando un número de 7.0 ponemos una punta aquí y tratamos de checar que no que no haya continuidad afuera igual cambiamos la otra la otra punta y no hay entonces está bien ahora lo que vamos a hacer vamos a conectarle poder ya sea esto no hay ningún problema como lo conectes positivo de este lado o de este lado no hay ningún problema entonces con con la batería voy a sacar los cables y le voy a dar poder aquí estamos ya en la batería puse dos cables obvio uno a positivo positivo y negativo y lo único que voy a hacer es conectar los cables y tiene que hacer un sonido eso es todo y ya eso es todo eso es todo lo que voy a hacer para comprobar de que este esté esté trabajando que tenga poder y que tenga continuidad en una buena velocidad con la batería puse con la batería puse que simplemente me quedó en la batería puse con la batería puse ¡Suscríbete! 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 Cuando vayas a instalar el nuevo, siempre... Procura de revisar... Todo... Que todo haga... Que todo haga... Que todo esté igual... ¡Suscríbete! Oy... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 muchas gracias por mirar este vídeo espero que te haya servido comentarios aquí abajo en youtube o en mi cuenta de facebook y muchas gracias en verdad por apoyar este canal cuídate y y y y